Compañía Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros flusidos Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros flusidos Cabecas atrás Compañía Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Dedos arriba Hombros flusidos Cabezas atrás Colas hacia atrás Y chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros flusidos Hombros flusidos Cabezas hacia atrás Colas hacia atrás Pie de pingüino Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Puños cerrados Dedos arriba Hombros flusidos Cabezas hacia atrás Colas hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera Y chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá